Cuando lleguemos a la derivada, vamos a ver esto más... Pero bueno, una función polinómica de segundo grado da lugar a una parábola. Si yo la represento, ¿vale? Es decir, una función que sea ax cuadrado más bx más c. Y esto sí, sigue una serie de pasos, es muy fácil. Si haces lo que te digo, te va a resultar muy fácil. Si te empiezas a enrollar, te sales del camino, te van a comer los monstruos. Tú sigues por el camino. Tiene que ser una facilita, facilita. Por ejemplo, esto. Yo siempre ya te digo, tienes que seguir pasos, ¿vale? Paso 1. Una parábola tiene un vértice, ¿vale? Un vértice es esto. El pezoncillo. ¿Vale? Si a es mayor que cero, te va a dar sin. Y si a es menor que cero, te va a dar sin. Entonces se llama cóncava y conversa, pero vamos. Da igual. Entonces tú lo primero que tienes que calcular es la x del vértice. Y la x del vértice es menos b partido de 2a. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es decir, a valdría 1. B valdría menos 2. Y c valdría menos 3. Entonces la x del vértice en este caso sería menos b, que sería 2 partido de 2a. La x del vértice es 1. Luego tienes que calcular los puntos de corte con los ejes. Esto no es necesario, pero viene muy bien. Puntos de corte. Una parábola siempre va a cortar el eje y. Sea como sea, siempre va a cortar el eje y. Pero al eje x, al eje y siempre lo corta. Pero al eje x puede no cortarlo, puede cortarlo en un punto, puede cortarlo en dos. Dependiendo del número de soluciones que tenga la ecuación del segundo grado. Vamos a hacer los puntos de corte con el eje y primero que son más fáciles. Cuando corta con el eje y, la x vale cero. Si la x vale cero, puedo sustituir. Y me da menos 3. Este es el punto de corte con el eje y, perdón. Si, no, cero menos 3. Y luego con el eje x, y vale cero. Así que tengo que resolver la ecuación del segundo grado. x cuadrado menos 2x menos 3 igual a cero. Mi supercalculador. Mi supercalculador. Mi supercalculador. Bueno, las soluciones son menos 1 y 3. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que corta en el menos 1 cero y en el 3 cero. Y luego me hago la supertabla. La supertabla. Tengo que poner la x del vértice en medio. Y puntos que se alejen. Le resto 1, le sumo 1. Le resto 2, le sumo 2. Por ejemplo, en este caso. Los puntos de la tabla serían. El 1 que es el vértice. Y luego le voy restando cero. Le voy sumando 2. Le voy restando menos 1. Le voy sumando 3. Y voy rellenando. ¿Cómo? Sustituyendo la x aquí. El ejercicio está muy bien para cérculo mental. Menudo al cuadrado. 1 más 2, 3. Menos 3, 0. 0 da menos 3. 1 da. Menos 4. Y hay que ver que la parábola es simétrica. Entonces, este te va a dar lo mismo que este. Y este te va a dar lo mismo que este. Los que estén a la misma distancia del vértice te van a dar lo mismo. Efectivamente, este da menos 3 y este da 0. Y con eso yo la puedo dibujar. Y ya tenemos las funciones a trozos. Gracias.